Hola, ¿qué tal? Soy Oscar U del canal de Biblioteca. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que son las plantillas para PHP. Te voy a dar algunos sitios donde puedes descargarte diferentes plantillas y además de eso te voy a platicar cuáles son las diferencias y las clasificaciones de las diferentes plantillas. Vamos a revisar algunas plantillas, las vamos a descargar y al final te voy a dar mi conclusión para que puedas utilizar bien estas plantillas. Así que con esto, pues vamos a empezar primero a definir qué es propiamente una plantilla en PHP o en este caso, cuáles son las diferentes plantillas que conocemos. Aquí, por ejemplo, nosotros distinguimos como una plantilla, como algo que ya está realizado y esto pasa a menudo con lo que son los sitios web, como son e-commerce, como son portales, galerías, etc. Pero vamos a distinguirlos porque los vamos a separar y los vamos a hacer de diferentes formas. Primero que nada, las plantillas PHP nosotros las podemos crear desde cero. Esto vendría siendo prácticamente crear una plantilla, un documento HTML que contiene ciertos scripts, por ejemplo, de JavaScript, algunos fragmentos de CSS y que de alguna forma le dan como que esta perspectiva de ser una plantilla sin incluir esta plantilla en alguna aplicación o darle vida o conectarla a una base de datos. Pero aquí la primera opción que nosotros tenemos es construir esa plantilla desde cero utilizando HTML, JS y CSS. Después tenemos otra opción que en este caso es la plantilla desde cero pero utilizando lo que es un framework, ya sea, por ejemplo, en este caso, Bootstrap, en este caso podemos utilizar otros tipos de frameworks como Tailwind, como Materialize, etc. Pero aquí lo importante es distinguir que también podemos generar lo que es una plantilla HTML, CSS y que incluye también JS. Aquí lo importante es que nosotros distinguamos estos cuatro tipos de plantillas que nosotros podemos crear para nuestros diferentes sitios o aplicaciones. También podemos utilizar plantillas a partir de un diseño, convertirlo en un HTML y esto es comúnmente cuando nos pasan, por ejemplo, la imagen y nosotros poco a poco vamos construyendo lo que es un documento HTML a partir de esta imagen. Comúnmente se hace con documentos PCDs, pues en este caso de imágenes para hacer esta transformación directa a código HTML. Esto es prácticamente construirlo desde cero, pero a partir de un diseño. En el caso de la 1 y la 2, pues simplemente es la construcción de lo que nosotros vamos requiriendo y lo podemos adaptar y construir. En el caso de la plantilla 3, que viene directamente de un diseñador que nos proporciona elementos como botones, como selectores, etc. Pues también es considerado como una plantilla que nosotros vamos a crear. Y por último, tenemos lo que es la plantilla descargable. Esto prácticamente es buscar un lugar donde nosotros tengamos a disposición plantillas gratuitas con ciertas licencias, ciertos permisos, lo descarguemos, después lo revisemos y veamos qué partes nos sirven o podemos incluir todas las plantillas en un solo lugar para poder codificarlas después o incluirlas en nuestro proyecto. Entonces, muchas veces nosotros no distinguimos este tipo de categorías y simplemente decimos, bueno, es una plantilla como cualquier otra. Pero aquí lo importante es que cada una tiene sus pros y sus contras y pues nosotros tenemos que distinguir también cuándo lo podemos utilizar, cuándo no y cuándo podemos adaptar nuestra aplicación a una plantilla ya hecha. El objetivo ahorita del video es presentarte pues propiamente este tipo de plantillas, pero te voy a proporcionar una serie de conceptos que te van a ayudar a distinguir las diferentes plantillas que existen y por eso vamos a verlo a continuación. Vamos a llamarle a todo lo que nosotros vamos a ver a continuación de dos formas. El front office es prácticamente como el lugar donde el usuario va a ver productos, va a ver tal vez la interfaz gráfica. Esta es la parte frontal, la que se le da al usuario final. Por ejemplo, vamos a hablar de un carrito de compras. El carrito de compras tiene un exhibidor como una vitrina donde se le ponen lo que son los productos y tenemos lo que es el back office, que es prácticamente un administrador de todos estos productos. Quiere decir que el back office es muy común para los administradores o las personas que administran el contenido de un front office. El front office es prácticamente lo que se muestra al usuario final y que nos permite vender o en este caso exhibirle al público lo que nosotros tenemos en concreto. Entonces, una vez que nosotros diferenciamos todo esto, muchos les dicen en vez de back office, le dicen administrativo, administrador, gestor y comúnmente el back office a veces es un sistema y ya no tiene front office. En nuestro caso le estamos llamando front office porque estamos percibiéndolo como un sitio que se administra. El front office es el que se le muestra al usuario y el back office es el que permite la administración de todo lo que se vende en el sitio o lo que se exhibe en el sitio. Una vez que nosotros ya tenemos esta distinción de estos dos conceptos o estas dos categorías, vamos a pasar pues a revisar lo que son los sitios que nos van a permitir descargar ciertas plantillas. Aquí tenemos el primero que se llama Team Wagon. Vamos a visitarlo. Aquí lo tengo ya a disposición. La verdad es que tengo varios, abrí varios, pero vamos a revisarlos uno por uno para que tú puedas ver realmente a qué me refiero. Por ejemplo, en este caso, si tú entras a la siguiente dirección, pues vas a encontrarte de diferentes formas las plantillas, como por ejemplo Bootstrap 5. Vamos a ver las de Bootstrap 5, e-commerce, Style Win, Landing Page, Business, Portafolio. Son las diferentes plantillas que nosotros tenemos a disposición. Como por ejemplo, en este caso, si ves esta plantilla, pues la podemos descargar, la podemos utilizar y aquí lo importante es que tú distingas que cada una de las plantillas pues tiene la forma de presentarse. Por ejemplo, en este caso, estas son gratuitas, pero también hay de paga. Hay que tener mucho cuidado porque, bueno, si tú quieres comprar una, pues aquí vas a ver que hay precios y si tú quieres utilizar una, pues aquí vas a ver, por ejemplo, que está gratis. Aquí, como te mencioné antes, aquí tenemos, por ejemplo, un administrador o un dashboard, el back office, que nos permite ver que esta plantilla ya está hecha, pero tiene componentes para poder presentar información. En este caso, la plantilla se enfoca a lo que es la parte administrativa. Pero también tenemos una gratuita, por ejemplo, acá, si yo quiero hacer mi sitio, vamos a darle clic aquí, vamos a abrirla. Fíjate que aquí nosotros podemos ver, pues cómo se va a presentar nuestro sitio, qué tanto tiene lo que es esta plantilla HTML para utilizar en nuestras aplicaciones Bootstrap, qué tanto incluye en las librerías. Y pues además de eso, pues nosotros podemos descargarlo directamente desde este botón. Vamos a hacer una descarga. Vamos a abrir lo que es este archivo. Vamos a ponerlo aquí. Mientras descarga, vamos a ver también que tenemos lo que es el preview. Vamos a ver cómo se ve el preview. Vamos a vernos acá directamente, live preview. Vamos a ver cómo se vería el sitio si nosotros lo descargamos y lo utilizamos. Fíjate que aquí ya tiene, por ejemplo, estilos, lo que es la imagen, el tipo de letra, el color, el menú. Ya tiene los scripts necesarios para que tú puedas integrarle características. Y lo más importante es que ya podemos descargar este template y observar que es un archivo zip que contiene diferentes hojas HTML que se presentan de diferente forma. Aquí, por ejemplo, podemos ver el index, podemos ver el contact, el animal, about, el 404. Y esta plantilla en sí ya tiene bastantes interfaces que nos van a ayudar a identificarlo y ponérselo a nuestro sitio. Pues al ser estos estilos, pues ya nosotros lo tendremos a disposición. Entonces, esto es muy importante que nosotros veamos y podamos distinguir. Aquí tienes, te voy a dejar el enlace en la descripción del video. Vamos a pasar con el siguiente. Aquí tenemos al otro que se llama Template Mode. Que Template Mode, pues bueno, prácticamente es un lugar donde puedes descargar templates un poco más sencillos. Este sitio tiene publicidad, pero pues también puedes utilizar los templates ya hechos. Son un poquito más sencillos, más livianos. Algunos no tienen frameworks, simplemente están hechos con CSS. Los puedes ver aquí online o te los puedes descargar. Fíjate que apenas nosotros le demos clic, pues ya tenemos aquí este sitio disponible para poderle poner lo que es la programación o integrárselo a PHP para darle vida. Entonces, también tenemos la parte de descargas. Aquí tenemos el Download y pues este sitio te puede ayudar a bajar lo que es este template. Vamos a pasar con el siguiente. El siguiente que tenemos es prácticamente el que se llama Two Plate. Aquí tenemos al Free HTML Template. Este contiene varios elementos que nos van a poder mostrar ciertas categorías de los templates. Por ejemplo, no tenemos muchos, pero sí tenemos una gran variedad. Un poquito más restringido, pero pues ya lo tenemos a disposición. Y tú puedes buscar aquí en esta opción Free HTML Template. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en este caso que le dimos clic a este, pues vamos a ver cómo se debe de presentar. Y tenemos el Live View que está aquí y el Download que vendría siendo prácticamente esta opción. Entonces, si te das cuenta, pues aquí está el Preview, aquí está el Template HTML para incluir en nuestro proyecto de PHP y poder sustituirlo por lo que nosotros querramos. En este caso, si tienes un cliente y le estás haciendo un sitio, pues puedes utilizar este. Puedes poner estas imágenes, reemplazarlas con tus imágenes. Entonces, aquí tenemos otro sitio que se llama TwoPlate, que realmente son plantillas HTML para que tú puedas utilizar. Vamos a pasar al siguiente, al siguiente que se llama untree.com. Este es un poquito más formal. Tiene en lo que son frameworks, tiene solo HTML, tiene simplemente características únicas. Aquí, por ejemplo, te estoy mostrando el de Bootstrap, pero tú también puedes poner cualquier tipo de template. Hay que tener en cuenta que algunos son gratuitos, otros son de paga, pero en su mayoría, pues son gratuitos y listos para utilizarse. Por ejemplo, en este caso, pues vamos a visitar este que se llama append free Bootstrap Template. Aquí, por ejemplo, podemos ver la demo. Fíjate que ya esta sería la demo. Aquí tiene varias características. Tú puedes sustituirlo por una consulta, por ejemplo, a la base de datos y todo esto, pues ponerlo en un sitio para mostrarlo. Entonces, prácticamente este es un lugar donde puedes descargar pues estos templates y aquí, por ejemplo, te puedes dar cuenta que lo puedes descargar libremente. Puedes darle en free, descargas lo que es el template y puedes abrirlo y disponer pues de ciertas características aquí que ya tienen el template. Vuelvo a repetirte que comúnmente el template tiene varias vistas que en este caso son cómo se vería el portafolio, cómo sería el índex, los elementos, el contacto acerca de. Y pues al final nos va a servir para que nosotros podamos agilizar el proceso de construcción de nuestros sitios web. Entonces, esto que estamos haciendo es muy importante que yo te lo defina, porque al final todo esto que te estoy mostrando es para que tú aligeres un poquito más lo que es tu trabajo. Ya vimos diferentes sitios donde vamos a poder descargarnos nuestros templates y vamos a poder utilizarlos para nuestro proyecto o para vender o para nuestros clientes o para cualquier otra cosa. Entonces, una vez que nosotros ya vimos todo esto y ya más o menos te mostré los templates que te puedes descargar, ya lo tienes disponible, te lo voy a dejar en la descripción del video. También si me puedes comentar ahí de dónde agarras tú los templates, sería muy productivo, muy provechoso para nosotros, porque al final pues esto nos va a dar una idea de cómo le hacen los demás. Y pues aquí te comparto una serie de enlaces donde puedes descargarte todos los templates gratuitos. Vamos a pasar a las conclusiones. La conclusión es que pues en verdad puedes utilizar cualquiera de estas plantillas, te las puedes descargar. Aquí el único detalle que tienes que tener en cuenta es que si lo vas a utilizar para vender, tienes que tener muy en cuenta que cada uno de los sitios que vimos tiene licencias que nos permiten vender, ya sea el template, adaptarlo. Y hay otros sitios que nos dicen que solamente es uso personal, como por ejemplo del caso de los portafolios, que lo descargas, pero es tu uso personal y no lo puedes vender. ¿Qué sucede si lo vendes y la licencia indica que no? Pues podrías tener problemas porque al final podría ser que esta empresa te demande, podría tener allá un script que detecte el uso y después te meten problemas. También puedes descargarte lo que es el template y vas a ver libremente que podemos observar que es para vender y esto no hay, no genera ningún problema, ninguna complicación. Pero bueno, vamos a leer la conclusión paso a paso para ver qué es lo que sucede y cuál es la conclusión que podemos llegar hasta ahora. Dice puedes descargarte un template para trabajar tus proyectos, pero ten cuidado con las licencias. A veces bajar un template te puede dar más trabajo que crear uno. No olvides que si usas un template gratuito habrá cosas que tendrás que construir y optimizar. Entonces esto es muy importante que tú dentro de tu experiencia ya contemples el hecho de descargarte un template, modificarlo, adaptarlo y venderlo, utilizarlo para tu proyecto. Y del otro lado que tengas en cuenta que para que puedas manipularlo a tu antojo tendrías que entender cómo está fabricado el template. Aunque el otro lado también te va a pedir que construyas un sitio o un template a partir de tus conocimientos básicos en PHP, HTML o avanzados. Y también hay otra forma en la que te posiblemente te estén dando lo que es el archivo o en este caso el diseño para que tú puedas maquetarlo. Así se llama el proceso de transcripción de lo que es una imagen al código HTML y poder utilizarlo. Aquí hay que tener en cuenta que a la hora de maquetar y construir estas plantillas, pues tienes que sacar varias secciones para ver cuáles van a ser las diferentes vistas y estas se puedan palpar. Las vistas me refiero, por ejemplo, a lo que es la galería, a cómo se vería el formulario de contacto, cómo se vería la página principal, los diferentes componentes, el formulario, tal vez los íconos, cómo los manejan. Entonces todo este tipo de cosas, pues ya lo tiene una plantilla, un template que te puedes descargar y también cuando tú lo construyes, pues tienes que tener en cuenta toda esta guía de estilos que va a poder utilizar cualquier otra persona que utilice tu plantilla. Pero pues con esto creo que ya queda un poco más claro. Ahora te toca a ti decidir o compartirnos si en este caso ya has decidido cómo trabajar con tus aplicaciones PHP, con tus sitios, contarnos cómo le haces. Y pues yo creo que esto va a ser muy fructífero para todos porque te vamos a poder leer. Te voy a dejar allá tu comentario, corazón, nuestro aporte, qué opinamos y todo esto. Y al final, pues espero que puedas elegir la mejor solución y que se adapte a tus necesidades. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que me ayudes con un like, que compartas este video y sobre todo estar pendiente de los próximos videos que voy a estar subiendo para aprender un poquito más lo que es de programación y PHP. Así que nos vemos en un próximo video.